¡Muy buenas ratas de embarcadero! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y listos para continuar con nuestra aventura. Si no recuerdo mal, estamos aquí en nuestros contenedores. ¡Se acabó el sigilo! Espera, sí, sí. Peleíste aquí. Me acuerdo de la acción. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es que una tormenta ya empezaron a moverse. Llevi a un tío blindado, no sé. Ahora sí recuerdo bien. Vale, pero no tiene nadie. Igual me equivoco. Perdón, a ver si se me dio un poco mal o algo. Pero... Pues... Dios... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién llama? ¡Tú! Mira, venga acá. Pienso que estoy un poco... con la garganta cogida y... bokeando y estoy un poco en chupón. Bueno, gracias. Ah, mira, está encendido. Ojalá y no nos deja atacar. Ok. Venga ya, hombre. Que nos ha matado a base de patada. Tiene un tesoro aquí. Ahí está, mí está blindado. Vale, se me atreve. Genial, vale. Lo tiro aquí. Fufufufufufu. Fufufufu. Que me hace. Que me hace. Ya la tome y confeción. Fufufufu. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a llamarle Blindi. ¿Blindi? ¿Dónde estás? Fufufufufu. Perdón. Te digo que estoy chumido. No, no conozco... No, no. No, no, no. ¿Te aceleraste? No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Me mataron. Eh... y la verdad es que ven cuando esto de los oleajes ayuda eso no me ha matado por dios me matan las patadas del terminator ese en serio? le he metido un tiro yo le doy al gatillo que se ve ahí aguantando no se tarda no lo ha matado no lo hemos matado Wow, eso ha estado chulo, aprovechando el delicamiento de los oleajes para tirarse encima y romper el pollo. ¿Qué ni nada es por ahí? Buena guardia que se llevaba. Oh, sí, sí, no, esto debe ser el arma del Terminator. Wow, pero no puedo correr con ella. Voy lento. En serio no, no me sueltes el arma ahora cabrón, a ver que la he cogido. Hey, ¿qué te pasa a la bodega? La bodega, gracias por lo que estas manchas. Vamos a intentar, esta vez, seguir en silencio. Me acuerdo que en esta piscina encontré un tesorillo. Ah, mira, aquí hay otro. Yo me refería a la piscina por aquí. La primera vez que me puse a tontear al tirarme ahí a la piscina. Muy bien. Vamos a poner las maridades, vamos a ponerlo. Maldición, bien. A ver si lo hacemos en silencio. Vale. Y ahora vamos a intentar coger por sorpresa a este tío por aquí y por detrás. ¿Qué fue eso? En serio, venga ya. Bueno. ¿Qué es eso? Nada, muchacho. Oh, mierda. No. Vale. ¿Vale? ¡Arribando! Joder, esto va a que tardamos a jodirme. Eso me gusta. ¡Aventos! ¡Aventos! ¡Migasas! ¡Atena! ¡Bien señores! ¡Bien! Estamos aquí gastando munición. ¡Vamos! ¡Aventos! ¡Aventos! Hay que buscar a la cabeza porque... Se le caiga el caje y luego ya le empiñan. Vale, a ver. Vamos a tocar. Tiene que... Sape, sape, sape. Vale. Espérate. Están cargando primero. Los copinacos. Venga, cáliz. Toma, temo. ¡Venga! Venga, aquí no hay más peña... ¡Venga, aquí no hay más peña, en esta lucha! ¡Tudo tenemos! ¡Sí, hombre! ¡Vaya, quien ha sido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver sobre estrategia ¡Corre! 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 Otro a la derecha y otro a la derecha ¡Corre! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! Vale, y ahora nos traen aquí más peña ¡Corre, bicho! ¡Joder! ¡Venga ya! ¡Ahora que lo llevamos también! ¡Sí, hombre! ¡Es de aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a dar algo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Escopetita otra vez puedo! ¡Escopetita! ¡Que venga! ¡Escopetita otra vez! ¡Escopetita otra vez! Es que no sabe Es que no sabe por donde tira si pago por arriba Y los flancos por ahí ¡Escopetita otra vez! Ahí están los hermanos de escopeta Primero quitarle el cacuilloso ¡Perfecto! ¡Fuerpe! ¡Fuerpe! ¡No! ¡Joder! Se me la ha comido pero bien ¡Dios! ¡Puedo petar! Fuerpe! Pero esto es el estom没有 Se ha notado que hay ahí el chambo ¡Éxate! Que ha salido como el alien pero para adentro ¿sabes? Lo que viene siendo... meterse cada和o ¡Así lo que hagáis! Cúbrase caballero, solo uno se descubre. Una vez de buena educación, llevar gorro en sitios cubiertos. Por lo menos muchos me decían algo. Ha venido de perla esa granada. Vale, creo que ahora ya solamente quedan los francotiradores. Y el tío del lanzamisiles. Del lanzamisiles, del granada. Los francotiradores quedan mucha morcilla. Solo nos pueden pillar uno. Y nos encargamos de él. Bien, 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 bien. Vale, perfecto, perfecto. Bien. Bien. No hay peña. Eso es lo que hay. Se lanzaron ante aquí. ¡Gracias! Unes economías mình comrades. Un Nov. Vale, ahora ya si nos matan, supongo que no tendremos que empezar otra vez desde donde empezamos a llevar otra cabeza. Solo nos queda el tío del lanzamiento. Bien, bien, bien. ¿Cómo? ¿Otro? Por si qué, hombre. Usted, todo el lío, ¿verdad? Vale, ahora que subí arriba, supongo. ¿Y por dónde subimos? ¡Adentro! No, amigo, ya me van a abrir. ¡Que amable, señores! ¡Que amable! ¡Muchas gracias, de verdad! Vamos por toda la mesa en la pauta. Vale, como tenemos nada más que tres balas de lanzagranada, voy a pillarme mejor las ventralletas. Vale, vamos a ir por ahí o por aquí. Vale, nada. Vale, nada. Vale, nada. Vale, nada. Ahora, hay que bajar a la pauta. Hay que encontrar a su hijo. Eso, encontrar a su hijo. Vamos a hacer la misión. Vete, vete, vete. Bien, 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 bien. Ahí. Vamos a romper bien, tesoro. No, 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 no. Un poco de ese juego de cantidad. Vale. Vale, no podemos romper. Vale, pero hemos llamado la atención de este hijo. Sí. Eh, a ver. Nada, por aquí lo puedo pasar. Nada, en el baño. Nadie caga oro. ¡Hombre! Muchos tesoros no estamos encontrando por aquí, eh, señores. Se ve que cuando yo jugué por aquí iba como un loco tirando para adelante. Debe de ser por aquí abajo. Debe de ser por aquí abajo. Bueno, gente. ¿Qué os parece si lo vamos dejando por aquí? Y ya continuamos el próximo día. Así que vamos a guardar. Y nada, vamos a dejarlo aquí. Así que, ya sabéis. Like si os ha gustado el video de hoy. No me gusta como casi. Like si os ha gustado el video de hoy. Dislike si no. Comentario. Podéis suscribiros. Y bueno. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Venga. Chao. Tomá. No. No. No.